Ay, 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 yo nunca lo niego, cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Toda la pena, si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita, care tierna Si bebo ron, la flaquita, care Barbie, bailando en el baile Toda la pena, si bebo ron, la blanquita, pena